Y en las últimas horas fueron publicados los pliegos definitivos para la adjudicación del contrato para la construcción del cable aéreo San Cristóbal. El proyecto recibió más de 600 observaciones que quedarán plasmadas en lo que será el plan final. Esteban Bejarano, muy buenas tardes. ¿Para cuándo vamos a tener esta obra culminada? Adelante. Juan, buenas tardes y televidente. Según el cronograma entregado por el IDU, estaría listo a mediados de 2025 y entraría en funcionamiento meses después. Entre tanto, para que sea una realidad, las firmas interesadas en la licitación tienen hasta el 12 de octubre para entregar su oferta. Con este proyecto, más de 400 mil habitantes de la localidad se verán beneficiados y podrán aprovechar el sistema de cable aéreo. Les permitirá una conexión más rápida, más segura y sobre todo un sistema de transporte completamente limpio entre la estación 20 de Julio y la estación Altamira, pasando para la estación de La Victoria. El cable tendrá 2,8 kilómetros de longitud y contará con tres estaciones. En total serán 17,800 metros cuadrados de espacio público. Recordemos que este es un proyecto cuya inversión total es de 393 mil millones de pesos, que incluyen el contrato de obra, el contrato de interventoría y la compra de predios. En la primera parte del proceso participaron 18 firmas, quienes enviaron 642 inquietudes y observaciones que permitieron llegar a los pliegos finales. Todas las observaciones fueron atendidas, eran observaciones recibidas de proponentes interesados en el proceso, organismos de control y ciudadanos. Todas se atendieron, se respondieron, se publicaron y muchas fueron tenidas en cuenta para poder hacer ajustes al pliego definitivo que se publicó el día de hoy. Las firmas interesadas en obtener la licitación de este proyecto de movilidad tienen este plazo para presentar su oferta. El próximo 12 de octubre a las 9 de la mañana es la fecha límite para poder presentar las ofertas por parte de las empresas que quieran presentarse al proceso licitatorio. Las propuestas deben presentarse a través de la plataforma SECOP2, anexando todos los documentos solicitados. Se espera que el 11 de noviembre se adjudique la licitación. El cronograma del proyecto presenta que las obras inician en 2023 y concluyan a mediados de 2025.